Todo me dice que eres dueño de mi corazón Y has devuelto a mi vida la ilusión Tú me enseñaste a confiar en ti Te necesito para ser feliz Mi vida ha visto el gran amor en ti Te necesito para ser feliz Mi corazón te pertenece a ti Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor Toda la vida yo sé que seguiré tu luz, Señor Y lo mejor es que me das valor para seguir Tú me enseñaste a vivir en ti Te necesito para ser feliz Oh, Señor Mi vida entera yo te entrego a ti Porque en tus manos ahora soy feliz Mi corazón te pertenece a ti Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor De aquellos días cuando estaba triste Tú te acercaste a mi vida y diste Ese flechazo de amor directo a mi corazón Tú me dijiste quiero estar contigo Tú me dijiste quiero ser tu amigo Tú me dijiste quiero ser tu liberador Y me enseñaste a confiar en ti Te necesito para ser feliz Oh, Señor Mi vida entera yo te entrego a ti Porque en tus manos ahora soy feliz Mi corazón te pertenece a ti Oh, Señor Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor Soy tuyo, soy tuyo, Señor Soy tuyo y tuyo es mi amor Soy tuyo, Señor Soy tuyo, Señor Soy tuyo, Señor Yo Хan Soy tuyo, Señor